Un cordial saludo con todo el respeto que se merece, muy en especial para mi compa Maiko Ledesma de La Torón, Sinaloa. Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi prima China López de Tapalcate, Padiraguato, Sinaloa, que radica en el rancho viejo, Cocorito, Sinaloa. Aquí con ustedes el corrido de Pedrito López Rocha con Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa. Puro rancho de Cocorito, amigos. Rancho viejo, Cocorito, las versiones voy a darle. Fue donde nació Pedrito, al lado de sus carnales. De Pollito se miraba, que iba a ser un gallo grande. Pues allí su madre china, posesión de una llantera, pues allí llegaban trailers, también carros los que fueran. Apenas él era un niño, aire le echaban las ruedas. Hoy se crió, como quien dice, y en el recuerdo lo lleva. Gracias a su madre china, que de niño por él viera. Y Pedrito agradecido, la mano pues le echa a ella. Un cordial saludo con todo el respeto que se merece, para todas las amistades de Pedrito López Rocha. Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece, para mi prima Juana López, que radica en San Luis, Río Colorado. Andísele la lumbre prima, pa' que salgan las tortillas. Pero aquel niño creció, no más quedó en el pasado, ahí fue dejando su huella, por donde quiera que han dado. No es que quiera darle fama, pero así fueron los hechos, platicando con su novia. Alguien le faltó al respeto, y con un cuerno de chivo, Pedrito le dio en el pecho. Pues cuando llegó el gobierno, va viendo lo sucedido, a pelos se llevan preso, y a los hijos malheridos, Catorce años pudo preso, como si nada el amigo. Aquí se acaba el corrido, en Pedrito López Rocha, en San Luis, Río Colorado. Ahí lo verán en tu boca, y así nada lo va seguido, pues arreglar unas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!